Música Hola a todos, yo soy Alexis, quien hace los videos de gameplay retro para el canal de Edigis Y este es un nuevo espacio que estamos dedicados a hacer para el canal Y este nuevo espacio lo he decidido llamar Memorias Un espacio dedicado a todo aquello de lo que es la nostalgia geek Y todo aquello con lo que crecimos, ya sea videojuegos, programas televisivos, películas, gadgets, tecnología, entre otras cosas Y la temática de este nuevo programa, o como podremos así decirlo, nueva sección Va a variar un poco, bueno puede variar un poco en cuanto a lo que es contenido Ya sea puedo poner así algún tema genérico o algún tipo de top o de conteo Y pues bueno espero que les guste mucho esta sección Y pues bien, como tema de comienzo para lo que es Memorias Quiero dedicarlo a lo que es la historia de lo que fue el Nintendo World Championships Bueno, algunos se acordarán que hace ya casi dos semanas Se celebró el Nintendo World Championships 2015 en el E3 en Los Ángeles Y pues bueno, pasaron 21 años para que se volviera a celebrar un torneo En el cual pues los competidores de este año pues fueron invitados de Nintendo Ya sea famosos por ser speedrunners o igual por haber mostrado habilidades en sus videos de YouTube Y bueno, en el torneo de esta ocasión que se llevó a cabo este año Se jugaron títulos como Splatoon, The Legend of Zelda para NES Metroid Last Ball, Super Metroid, Mario Kart 8, Balloon Fight, Super Smash Bros. for Wii U Y el nuevo Super Mario Maker que es el juego de Super Mario que te va a permitir desarrollar tus propios niveles Pero bueno, como la mayoría de todos sabrán pues ya han existido en el pasado otros torneos de este tipo Y de hecho como dije se han pasado 21 años para que tuviera que volver a suceder Y pues bueno, el primer torneo que se llevó a cabo de Nintendo fue el Nintendo World Championships 1990 Este torneo fue llevado a cabo en distintas ciudades de los Estados Unidos Y bueno, el juego en sí fue hecho en un cartucho especial que lleva pues el nombre del evento Y de hecho podría decirse que así el juego se llama este Nintendo World Championships El torneo se llevó a cabo en 20 ciudades a través de los Estados Unidos Este cartucho cuenta con 3 juegos en una prueba de cada uno de ellos El primero es Super Mario Bros. en el cual su objetivo es juntar 50 monedas Después se sigue con Rat Racer, un juego en el que tienes que completar la carrera Y por último Tetris en el cual tienes que lograr el máximo puntaje Todo esto en un tiempo de 6 minutos con 21 segundos Una vez que se concluyó el tiempo pues se hace una suma del resultado obtenido Del cual este se da el puntaje, bueno se suman lo que es el puntaje obtenido de Super Mario Bros. Más el puntaje obtenido de Rat Racer multiplicado por 10 Y el puntaje obtenido en Tetris que es multiplicado por 25 Este si me lo permiten puedo decir que el juego de Rat Racer Pues tiene, las gráficas puedo decir que son bastante buenas para la época La verdad si se ve un, si te da bien la pinta de que es un juego Que da así que esa facha tridimensional para ser un juego de la consola de 8 bits Bueno este, volviendo a lo del torneo El evento pues se llevó a cabo en 3 categorías Estas clasificadas por edad Ya sea, la primera era de 11 años o menos La otra era de 12 a 17 años Y la última que era la de los más grandes que era de 18 años en adelante Igual como había mencionado anteriormente Fueron 29 ciudades en las que se llevó a cabo el, cada uno de los eventos O sea no fue un torneo este, masivo Sino fue un simple, bueno fueron así pequeños torneos locales O así que por ciudad Las ciudades en las que se llevaran a cabo el evento Fueron en Dallas, Cleveland, Philadelphia, Pittsburgh, Detroit, Indianapolis, Boston, Nueva York, Hartford, Chicago, Houston, St. Paul, Oklahoma, Phoenix, Seattle, Portland, Norfolk, Nueva Jersey, Cincinnati, Milwaukee, Kansas City, Oakland, Los Ángeles Hubo dos torneos ahí Southlake City, Denver, Nueva Orleans, Atlanta y Tampa Igual como había mencionado no existió una competición oficial para elegir a un ganador Que sea así que de todo el país Pero los tres campeones de algunos de los eventos que hubo compitieron de manera digamos no oficial Por ejemplo entre estos competidores fueron Robert Whiteman de la ciudad de Nueva York Quien obtuvo el tercer lugar en la competición oficial Después fue Jeff Hansen de Tampa Quien obtuvo el segundo lugar Y Thor Ackerland de Houston Quien obtuvo el primer lugar El cartucho pues es considerado uno de los mas De los mas raros que existen Y bueno como no lo va a ser La versión del cartucho gris solamente se hicieron 90 copias Mientras que del cartucho dorado se hicieron 26 copias Hay personas quienes han pagado hasta más de 15 mil dólares Por una copia de este muy Muy extraño juego Este en 1994 Se hizo un evento similar al de cuatro años antes Conocido como Nintendo Power Fest Digo 2000 perdón Este Nintendo Power Fest 94 O con el seudónimo de Nintendo World Championships 2 Una competencia ahora en el que se usaron juegos de Super Nintendo La sucesora del NES Y bueno así que ya era pues la actual consola en aquel entonces Los juegos que se usaron para esta competencia fueron Super Mario Bros de Lost Levels O sea el juego del Super Mario Bros 2 japonés Super Mario Kart Y Ken Griffith Jr. Presents Major League Baseball Igual así como en el evento anterior Este también tuvo un tiempo límite Para completar el objetivo de los tres juegos El cual solamente fue de 6 minutos En Super Mario Bros de Lost Levels Igual el jugador debe completar el nivel Y obtener cierta cantidad de monedas Ahorita no me acuerdo bien cuanto En Super Mario Kart En Super Mario Kart El jugador debe obtener Este la cantidad de No en Super Mario Kart El jugador debe Debe concluir las 5 vueltas de la primera pista Y en el juego de Baseball Si la verdad me da flojera Volver a decir todo el título del juego El jugador debe jugar un derby De home run Y conseguir tantos home runs Le sean posible Una vez concluido el tiempo Se obtiene la calificación La cual consiste en sumar el puntaje obtenido De Super Mario Bros Levels Incluyendo los puntos al llegar a la meta Con la cantidad de monedas obtenidas En Super Mario Kart Las monedas de Mario Kart se multiplican por 1000 Y más la distancia obtenida en el juego de Baseball Multiplicada por 100 Más la cantidad de home runs obtenida por 10.000 En evento regional O un millón en la final Los competidores locales Las competiciones locales Se llevaron a cabo por 3 días A manera de un top 8 Los cuales se hicieron por eliminatorias De modo que primero fueran 8 Luego 4 Y por último 2 Para lo que es la final del torneo De los jugadores de las competencias locales Que son los que llegaron a la competencia mundial Que tuvo lugar en San Diego, California De estos se hicieron en 4 equipos Cada uno nombrado con un tipo de desastre meteorológico Por ejemplo Uno era el equipo de los ciclones Los huracanes Los tornados Y los tifones Ya de esa competencia Los jugadores Que tuvieran el mayor puntaje Eran los campeones En ese caso Fue el equipo de los tornados Quienes coronaron campeones Del torneo De ahí los 2 jugadores Ganadores Mike Yarossi Y Brandos Beach Jugaron en un mano a mano En un cartucho especial De Donkey Kong Country En el cual Yarossi Fue quien resultó El ganador Ganándose así El título Del Del Nintendo Powerfest 1994 En cuanto al cartucho del juego Solamente se fabricaron 33 ejemplares Un cartucho realmente extraño Ya que pues no es un cartucho de Super Nintendo Como cualquier otro Si no es un cartucho Más que nada es como una extraña placa Que se conecta Igual sobre lo que es la ranura Del Super Nintendo Pero esta pues ocupa bastante espacio Espacio físico Me refiero Y bueno De los 33 ejemplares Del que se hicieron Se dice que solamente existen Ya nada más Dos en el mundo Ya que los otros 31 Fueron devueltos a Nintendo Para que Para que realiza Bueno Para que lo fueran reutilizados Para hacer piezas Para otras consolas Uno de los cartuchos Supuestamente fue subastado En una página Llamada MyEbit A un precio de 300 mil dólares Del cual No hubo postores O No se sabe si alguien Llegó a comprarlo o no O si el cartucho Nunca se vendió O que Que fue lo que sucedió con el Mientras que el otro El otro cartucho Fue obtenido por un coleccionista Llamado J.J. Hendrix Quien pagó 12 mil dólares Por el cartucho Curiosamente Para haberse tratado De un evento mundial Pues Así que No se le puede llamar Del todo mundial Si el juego Pues solamente se realizó En un En Bueno O sea La sede no importa Ya que bueno El torneo Pues se realizó En Estados Unidos Y pues La mayoría de los competidores Eran Estadounidenses ¿No? Es digamos Algo así como Lo que es la La El torneo nacional de béisbol Que le llaman Serie mundial ¿No? Así que está Medio raro ¿No? Pero bueno De hecho Estos no son los únicos Torneos Así de este tipo Que se han Realizado En los años 1991 Y 1992 Se realizó Un evento Conocido como El Nintendo Campus Campus Perdón Nintendo Campus Challenge Un evento De videojuegos De Nintendo Donde sus participantes Representaban A las universidades De distintas ciudades De los Estados Unidos Igual Bajo la misma Fórmula De los torneos De 1991 Y 1994 Se utilizaron Cartuchos especiales Para realizar Los torneos En el torneo De 1991 Se jugaron Todavía Juegos De NES Los cuales Eran Super Mario Bros. 3 Pinbot Y Doctor Mario La evaluación Pues fue de esta manera En Super Mario Bros. 3 Era el puntaje Multiplicado por 10 En Pinbot Se calificaba El puntaje Y en Doctor Mario El puntaje Multiplicado por 100 En cuanto a lo que es El cartucho Se dice que solamente Existe Una copia En todo el mundo De este De este juego La cual fue obtenida Por el coleccionista Rob Walters En una Venta de cochera En Nueva York En el año 2006 En el año 2009 Pasó a manos Del coleccionista J.J. Hendrix El mismo que había comprado El del El del Powerfest 94 Y este lo obtuvo Por la cantidad De 14 mil dólares Y tres meses después Hendrix Vendió el ejemplar En Ebay Por 20 mil Cien dólares No se sabría Así que A quien Quien es el que lo Posee En 1992 Pues se hizo Un torneo Otro torneo Similar al de 1991 Igual del Campus Challenge El cual Este se convirtió Ahora ya Con juegos de Super Nintendo Pues ya era La consola Que ya estaba Comenzando a Llegar a las tiendas Y a los hogares Los juegos Que se utilizaron Aquí En este evento Fueron Super Mario World F-Zero Y Pilot Wings La evaluación Fue así En Super Mario Bros Se calificó El puntaje En F-Zero Se calificó El puntaje Multiplicado Por 100 Y en Pilot Wings Igual Se calificó El puntaje Multiplicado Por 10 mil En cuanto A lo que es El cartucho Se reportó Que solo hubo Tres ejemplares De este De los cuales Solamente se Conoce La existencia De dos Uno de ellos Fue vendido En la misma Venta de cochera En Nueva York A Rob Walters Y después Pasó a manos Del coleccionista Rick Bronze El segundo cartucho Fue encontrado En el lático De un Exempleado De una compañía Que hizo proyectos Para Para Nintendo Y Ya que Nintendo Había enviado Ese cartucho A la compañía Con Con algunos Otros juegos Ahora si que pues Resultó Que el se quedó Con el Con el juego También como Otro dato Curioso Este No solamente En Estados Unidos Se han hecho Torneos De este tipo En Europa Y Japón También se realizaron Eventos En el año 1992 De hecho El ganador De la competencia De Estados Unidos En 1992 Quien fue Jeff Hanson Venció Al campeón Del torneo Japonés Yuichi Tsuyama Proclamándose Así campeón Del Campeón mundial Del Consumer Electronics Shows 1993 Bueno También conocido Como Como el CES Que creo que No sé si todavía Se hagan ese tipo De eventos Creo que sí Y pues bien Este es una De las más Este El Nintendo World Championships En conclusión Fue uno De los eventos Más importantes Del mundo En lo que son Los videojuegos Y pues bueno La verdad fue bueno Saber que Que Nintendo Haya decidido Pues retomar Lo que es este Este camino Bueno Así que este tipo De eventos Así que bueno Se han realizado Distintos tipos De eventos De videojuegos En distintas partes Del mundo Igual lo que son Torneos De De lo que son Este Ya sea torneos De Halo Torneos de FIFA Torneos de League of Legends Etcétera O sea Distintos tipos De torneos En cuanto Lo que son Los géneros De los videojuegos Y pues bueno Así que esto fue Un poco Lo que es Retomando La historia De lo que es El Nintendo World Championships Que comenzó En el año De 1990 Pues bueno Espero que les haya gustado Esta historia Yo soy Alexis Y suscríbanse A nuestro canal Espero que Porque bueno Así que así Podremos hacer Más videos Como estos Y pues bueno Nos estamos viendo En el próximo video Bye Si te gustó Este video Por favor Dale like Y suscríbete A nuestro canal Para ver más contenido Visita nuestra página Y síguenos En las redes sociales Para estar en contacto En la descripción Encontrarás los links ¡Suscríbete!